Llueve sobre mojado Es el proverbio popular que bien se puede aplicar en el caso de los accidentados de Chavín de Huántar. Mientras en Chacpar se vive el dolor de la tragedia y entierran a sus muertos, en el hospital de Huaraz tres accidentadas tienen que pasar las penurias económicas debido a que el vehículo siniestrado no contaba con Soad. Primera edición dialogó con una de las sobrevivientes. De repente ha escapado, después se va a la mitad, mitad se voltea, no sabemos nada. ¿Y el chofer cómo es que pasa eso? Dicen que estaba un poco mareado, iba con alguien al lado, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso? No sé cómo será, él no tanto, no sé cómo será, de repente borracho, algo. ¿Todos ustedes venían después de haber cobrado su...? Todo, casi 25, así nomás se venía con B. Mientras tanto, la otra accidentada, Senovia Rosales Damián, se halla con contusiones severas y su estado aún es de pronóstico reservado. La peor parte también la llevó Fidia Rima Jerónimo, quien prácticamente ha perdido toda su sangre y ha sido reemplazada por la de los donantes. Hoy será sometida una operación para extirparle un riñón. El diagnóstico actual es un politraumatismo cefero, traumatismo encéfalo-craniano, hematoma retroperitonal y ruptura del riñón derecho. Está evolucionando críticamente enferma, estable. El día de mañana va a ser operada por urología para que sea nefrectomizada, porque el sangrado continúa. Quinto Rosales dice no recordar mucho, pero señala que el chofer no habría tenido la suficiente experiencia y tampoco conocía la ruta. ¿Siempre hacía servicio ese señor? No, no, yo cero servicio al señor, ese desconocido. Sí. ¿Primera vez entonces de repente? La primera vez se ha venido. ¿Usted a qué lado del carro iba? ¿Atrás, adelante o al medio? El medio, el medio, el medio ha venido. Ante la carencia de recursos de las familias de los accidentados y la falta de póliza de seguros, es el Seguro Integral de Salud CIS la que ahora cubre algunos gastos elementales. En relación creo que 250 soles retornaban a su comunidad en extrema pobreza y la combi que ayer no tenía combi, un muchacho inexperto, se van al abismo y creo que hay 16 fallecidos. Lógicamente eso es un extrema pobreza, la familia no tiene ningún tipo de recursos. Él sí se está apoyando en esta oportunidad con todo lo que podamos dar en este hospital. Sin embargo, hasta ahora no se sabe nada del paradero del chofer que anteayer se dio de alta voluntaria y trasladarse, dicen, a una clínica. Mientras en el hospital la carencia de equipos es evidente y el médico lo arte una vez más, llama la atención a las autoridades de turno. Bueno, nuestra unidad tiene 13 años de funcionamiento, este ambiente es inadecuado, es una sala de operaciones, pero ante la gran demanda de pacientes graves, shock trauma que nos da un gran apoyo de tres pacientes, tres camas por lo menos disponibles, sencillamente ya colapsado por este fin de semana largo. La primera causa de hospitalización nuestra son accidentes de tránsito y son masivos. La pregunta es qué hacemos. En este caso el presidente regional tiene la respuesta definitiva, que invierte en salud. No.